Mi compañero Jorge Hernández en la línea telefónica para informarnos tanto de hechos ocurridos en días pasados como también acontecimientos de último momento en León que tienen que ver con la seguridad o mejor dicho la inseguridad que vivimos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Un saludo a todos. Efectivamente, como nos mencionas, sobre los hechos más recientes aquí en la ciudad ocurrieron esta tarde en la colonia Chapalita. Este mediodía, digamos, ¿no, Jorge? Fue alrededor de 11 o 12 de la mañana. Sí, alrededor de las 11.40 de la mañana, pues, en la colonia Chapalita se registró un ataque a balazos, Arnoldo, hacia el conductor de un vehículo yeta color gris con placas GUS 5047. Este hecho, Arnoldo, ocurre a metros del parque de Chapalita sobre la avenida Campeche. Jorge, digamos rápidamente antes de cualquier cosa que resultó ileso el conductor, a diferencia de las ejecuciones que hemos visto, todas con signos fatales en los últimos días o meses o semanas. Aquí este conductor la libró después de que le hicieron muchos disparos, ¿no? Sí, Arnoldo. El conductor sobrevivió al atentado. No tenía ni siquiera un rasguño, pero cuando ocurrió este hecho, Arnoldo, llegó la ambulancia de bomberos y lo revisó presuntamente de una crisis nerviosa. En el cofre, en los parabrisas, en el medallón y en la parte trasera del yeta, Arnoldo, se alcanzaban a apreciar al menos 10 impactos. Y sobre la calle, Arnoldo, había tirado al menos 8 cajillos sobre los cruces donde quedó tirado y al menos otros dos a dos cuadras adentro de la calle Haití, Arnoldo. Es decir, los testigos nos mencionan que el hombre circulaba por las calles de la colonia cuando fue atacado. Mencionan por los presuntos que iban a pie, ¿verdad? Pero otra versión, Arnoldo, apunta que los estaban esperando en otro vehículo cuando llegaron a este cruce de la avenida Campeche. ¿Él iba solo? ¿El conductor del yeta iba solo? Sí, el conductor del yeta iba solo, Arnoldo, y no alcanzó. No, por suerte no resultó lesionado, ¿verdad? Aquí también se desconoce el motivo por el que lo pudieron haber agredido, ¿verdad? Pero pues, sin duda alguna, policías descartaron el intento de asalto o una agresión derivada por el robo, ya que por la forma en la que el vehículo presentó los daños, Arnoldo, pues es evidente que aquí no fue certera la puntería de los responsables. Y qué bueno, trataban de matar a esta persona. Hay que decir también, Jorge, que de esto se dieron cuenta personas que lo empezaron a reportar a medios de comunicación y, bueno, yo me imagino que a las propias centrales de emergencia, ¿no? Esto ocurrió a una hora en que debió haber tráfico en la zona. Sí, Arnoldo, uno de los carriles sí fue acordonado, pero a pesar de esto, pues sí, la circulación fue normal. Ya también por lo mismo de que el cuerpo no estuvo fallecido sobre el vehículo, Arnoldo, pues también fue como que de gran importancia para pues levantar rápidamente esto. Incluso después de que el lesionado le tomaron su declaración en los hechos, junto con peritos, se estaba levantando pues un acta, ¿verdad?, al parecer por los daños, encendieron el vehículo, Arnoldo, y al parecer... Hay un delito, hay un intento de homicidio. Claro, claro, Arnoldo. Y además, pues el vehículo cuando lo intentaron pues probar o moverlo del lugar, no estaba pues funcionando debido a que en el cofre pues había tres impactos que posiblemente dañaron pues las partes internas del motor. Correcto, Jorge. Bueno, ya no te pregunto más. Yo creo que este hombre pues debe estar con un terrible susto, con nervios, y también es bueno pues no dar a conocer su identidad, ¿no? Me ibas a reportar otros temas. Sí, Arnoldo, el tema del anexo, como te lo mencionaba, el fin de semana en el anexo San Judas Tadeos, ubicado en la colonia Lucero, cerca del polígono de Las Trojes, Arnoldo, se registró una riña, pues terminó con la detención de un interno y el aseguramiento de una ametralladora calibre 2.22, Arnoldo. Este sujeto, el homicida, con esa pistola, asesinó a uno de los internos de 25 años, Arnoldo, y ya se encuentra bajo proceso penal. Pero lo curioso de este caso, Arnoldo, es que a pesar de que el anexo no contaba con los permisos sanitarios ni las debidas medidas para que las personas puedan tener una rehabilitación adecuada, es que ya no había nadie el día de ayer por la tarde ni los días pasados, los días previos al homicidio, ¿verdad? Las personas se fueron prácticamente de este lugar, desconociéndose si las personas fueron canalizadas a uno de los centros regularizados o si es que permanecieron en la clandestinidad, ¿verdad? ¿La Secretaría de Salud no ha informado nada de esto? La Secretaría de Salud dio a conocer que el anexo San Judas Tadeo no se encontraba dentro de su listado de centros de rehabilitación y que además había otros lugares, Arnoldo, donde podían atender a los pacientes que tienen adicciones, porque ya no solamente es el internamiento residencial, que era uno de este tipo del anexo, donde las personas o los pacientes son llevados por sus familiares en periodos de tres o seis meses. La Secretaría de Salud invitó a las personas que tienen a familiares en estos lugares clandestinos a que se canalicen a los centros de integración juvenil, Arnoldo, o a los centros de atención especializados en las adicciones. Ambas personas, el fallecido y el presunto responsable, eran internos. Así es, Arnoldo, eran internos. Uno de ellos tenía un arma, pues una subametralladora. Sí, una subametralladora, pues de cierta manera artesanal, Arnoldo. Cómo metieron esta arma aquí al centro de salud, también es una de las incógnitas, que pues aquí estará investigando la Procuraduría de Justicia. A la anexo. Sí, pero respecto a la Secretaría de Salud, Arnoldo, ellos se encargan únicamente de visitas sanitarias, de revisar que todo se encuentre técnicamente en orden, ¿verdad? Y pues estos cateos, estos aseguramientos, pues ya le corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí esto no ocurre, pues bajo una orden de cateo, Arnoldo, ocurre pues ya cuando una riña se convierte en un homicidio. Claro. Y más si no se sabía que existía y no había ningún registro. Correcto, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Un saludo, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes.